El día de la fecha, personal de la sesión del 51, intervino en un accidente de tránsito en ruta 66 a altura de barrio 18 de noviembre. Aparentemente un camión que venía circulando en el sentido sur-norte es impactado por un motovehículo que viene en el mismo sentido. Por las circunstancias del hecho, lamentamos informar la pérdida de vida de la persona de sexo masculino que venía circulando en el motovehículo. El motovehículo impacta en la parte de atrás del camión y por el hecho y por las lesiones que presentaba aparentemente, fractura de cráneo, pierde la vida. ¿En realidad el casco? Tenía todos los medios de seguridad, por lo que se tomó intervención en el lugar, tenía colocado el casco. ¿Habría perdido la vida en el momento? ¿Habría llegado hasta el nosocomio? Al momento del accidente, el personal se toma de intervención y es trasladado al nosocomio. Aparentemente perdió la vida en el hospital. ¿Cuánto tiempo tenía esta persona? Se trata de una persona de sexo masculino de 35 años aproximadamente. En el barrio Belgrano, en calle O'Higgins, San Martín, el día viernes a las 17.30 se toma intervención por parte del seccional 23 de un accidente de tránsito, donde un vehículo que iba transitando por calle O'Higgins al tomar San Martín es impactado por un motovehículo en la parte del lado del conductor. Se toma intervención, se realizan las pericias y el test de alcoholemia. Bueno, se da que la persona que iba manejando el motovehículo arrojó un alcohotez positivo con 2.33 de alcohol en sangre. No tuvo mayor trascendencia en cuanto a lesiones de esta persona, solamente lesiones, escoriaciones, y fue también asistido por examen. ¿Tercera persona involucrada no hubo? No hubo solamente el protagonista del motovehículo y del vehículo. Se ha registrado otro hecho, ya saliendo de lo que son los siniestros viales, en modalidad de cuento del tío, una adulta mayor, fue víctima justamente de la salida de una entidad bancaria. Es así, bueno, la persona de sexo femenino de 30 años había asistido al banco de acá de Ciudad de Palpalá, al cobro de sus haberes, bueno, al salir ya por San Martín y la era, es interceptada por una persona de sexo femenino, quien tras establecer confianza con la danificada y decirle que era la sobrina, este le entregó una bolsa para que guarde su cartera. Bueno, la danificada se retira del lugar y ya al llegar a la farmacia, al abrir la bolsa, denota que ya no estaba su cartera y bueno, que contenía papeles en el interior. ¿De cuánto estamos hablando la suma que habría sido sustraída? De acuerdo a la denuncia de la danificada, tenía 300 mil pesos aproximadamente y documentación personal. ¿Este tipo de hechos, como también los robos virtuales que se están efectuando, las estafas, han incrementado en este último tiempo? De este tipo de hechos que hemos recepcionado del tema del banco, es la primera denuncia que se toma la intervención. Y bueno, así también están al día lo que es las estafas virtuales, las llamadas y bueno, hay que tener cuidado con el tema de recibir un llamado al momento en que le piden dinero.